En una entrevista otorgada al Espacio Informativo 2022 en 24 horas, Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, vicepresidente y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, indica que el informe de la Contraloría General de la República del Perú tiene 60 páginas. Ese informe se lo presentó al Congreso el viernes pasado y a su patrocinada solo le notifican tres páginas. En esa línea, cuestionó dónde está el derecho a enterarse de las imputaciones que hace la Contraloría General. Con eso, esa institución se puso al centro del debate, pero tiene gruesos errores porque califica lo que es una infracción constitucional contraviniendo a la Constitución. Asimismo, resaltó que la Contraloría General no tiene ninguna autoridad ni atribución para calificar si un ministro o vicepresidente ha cometido una infracción constitucional, como si puede hacerlo el Congreso. También cuestionó cuál fue el beneficio para la Asociación Departamental Club Apurímac o cuál fue el perjuicio para el Estado. Al respecto, la periodista Mávila Huertas detalló que tenían licencia para celebrar fiestas en un local donde no se podía celebrarlas, pero el abogado le aclaró que las reuniones siempre se realizaron cuando se tenía la autorización correspondiente. Sin embargo, la periodista enfatizó que el club no podía realizar actividades porque estaban sancionados por la municipalidad hasta que la ahora vicepresidenta pidió revocar esa sanción. Por eso, Otarola preguntó cuál es el prejuicio que puede causar una persona que pertenece a un club departamental y señaló que no hay ningún perjuicio, pero eso lo vería el Congreso cuando se procese esa acusación constitucional que solicitaron se archive porque no tiene sentido seguir un proceso de acusación constitucional basado en un informe inconsistente. No obstante, la periodista recalcó que la también ministra reconoció que firmó esos documentos. Finalmente, Alberto Otarola aseguró que Dina Boluarte cumplió con la Constitución porque pidió licencia un día antes de jurar como ministra de Estado y esperar su destitución en base a un arbitrio informe de la Contraloría General de la República sería un despropósito y un salto al vacío, que es lo que pretenderían algunos congresistas. Veamos bien qué grupo político y qué aliados se está tratando de tomar, no solamente la presidencia del Congreso, sino la presidencia del país. Bueno, no está para responderle, pero en cualquier caso, usted ya lo dijo. Ahí está la votación, votó en rojo. Lo consultaremos. A favor del señor Chavarra. Vamos al tema de la señora Boluarte. Los nuevos elementos parecen condenar a la señora Boluarte. Acá está clarísimo. Entre las nuevas pruebas se presenta un expediente administrativo que está en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, donde se advierte un trámite realizado en abril de este año por el Club Departamental Apurímac para su licencia de funcionamiento. ¿Quién firma ese documento? Dina Boluarte. Sí. ¿Qué pasó? Acá hay un tema que es central en este tema. Es el análisis del artículo 126 de la Constitución, pero también tres argumentos que son también centrales. Uno, se dice que la señora Boluarte está realizando actos de dirección y de gestión, que es el cuestionamiento central de la Contraloría. Si me permite, Mávila, el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a utilizar un artículo que es clave de la ley que regula la gestión de los intereses de la Administración Pública. Una ley, pero la Constitución está por sobre todas las leyes y la Constitución impide que un ministro de Estado pueda seguir representando. Es la primera lectura, pero mira, ¿qué dice? La información por escrito o por cualquier otro medio susceptible de registro proporcional a la Administración en respuesta a un requerimiento hecho por ella. No se considera gestión de intereses. Y en este caso, en ambos casos, en el caso del levantamiento de las observaciones de registros públicos, como el trámite pretérito, porque este es un trámite que se inició en el 2019 para solicitar la licencia a la Municipalidad de Lima, son actos de la Administración Pública. Y la ley que desarrolla el artículo 126 de la Constitución dice que eso no es un acto ni de dirección ni de gestión. A ver, pero pongamos, como decíamos antes, las cosas en contexto. 7 de abril es la fecha en que se presenta esa solicitud, de este año, para la licencia de funcionamiento que tres años antes, y eso es lo interesante, la había revocado la Municipalidad por quejas de los vecinos. Es decir, había que recuperar la licencia. ¿Eso no es una gestión de interés? No. El trámite de recuperación de licencia, que es un expediente nuevo, se inicia en el año 2019 cuando la señora Boluarte no era ni ministra ni vicepresidenta. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice, por ejemplo, el reglamento de personas jurídicas de los registros públicos? Que quien deja de ser representante o presidente de la Junta Directiva está obligado a regularizar los trámites que inició. No, eso sí lo entiendo y hasta ahí podemos entender el tema de la línea de tiempo, pero el alcalde Muñoz ha dicho que la señora Boluarte lo ha llamado. Bueno, el alcalde Muñoz, que ha dicho sea paso, está bien vacado, porque en su caso se le aplicó el artículo 40 de la Constitución, porque recibió dos remuneraciones del Estado, tendrá que demostrar en las distancias correspondientes las cosas que está sosteniendo. Pero ese no es el, digamos, el tema central, Mavi, es el informe. Lo llamó a su celular. Eso no es gestionar intereses. Es decir, si yo llamo al alcalde y le digo, por favor, darle alguna atención a este expediente, yo sé que los vecinos están molestos, me imagino, la conversación, porque entiendo que era por quejas de los vecinos, el volumen era altísimo, por las fiestas que se hacía, y usted dice que no ha vulnerado el artículo 126. Bueno, este informe de la Contraloría, 60 páginas, la presenta la Contraloría el viernes antepasado, al Congreso, y a la señora Boluarte le notifican tres páginas. Tres páginas. ¿Dónde está el derecho a enterarse siquiera de las imputaciones que te hace la Contraloría? Ahora, entonces acá esta institución se ha puesto al centro del debate. Problemas de forma. Problemas de forma. Tiene gruesos errores porque califica además lo que es una infracción constitucional, contraviniendo precisamente la Constitución. O sea, la Contraloría, Mavila, no tiene ninguna autoridad ni atribución para calificar si un ministro o un vicepresidente ha cometido o no la infracción constitucional. La Contraloría no. La Contraloría no. Pero el Congreso sí. El Congreso sí, efectivamente. Está bien, pero en cualquier caso usted podría presentar una queja contra la Contraloría, pero no ahora contra la interpelación que ha propuesto el Congreso. Claro, estamos partiendo de un informe del que se valen las dos acusaciones constitucionales que ha presentado el Congreso. Bueno, en los hechos, ayer el señor Benji Espinosa, abogado del presidente, decía lo mismo. No se puede investigar al presidente. No, yo no estoy diciendo que no se puede investigar al... No, 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 no se puede investigar al presidente. Pero claro, iba a la forma. Pero lo que no decía es que los indicios de corrupción eran negados para iniciar una investigación. Yo estoy yendo al tema de fondo. En el caso de la señora Tina Boluarte, usted habla también de un tema legal, de forma. No se le avisó, se le dieron tres hojas, no le dieron la oportunidad. El tema de fondo... ¿Por qué? Ella le ha explicado por qué llamó al alcalde. El tema de fondo del artículo 126 de la Constitución es que ningún alto funcionario pueda perjudicar al Estado ejerciendo dirección o gestión. Ni gestionar intereses propios o de terceros. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el beneficio para el club o el perjuicio para el Estado? A ver, tener licencia para celebrar fiestas... En España que digamos... Para celebrar fiestas en un local donde no se podía celebrar esas fiestas, ¿no es gestionar intereses? No, siempre las reuniones se han realizado cuando había la autorización correspondiente. Nunca, cuando no existía la autorización correspondiente. Bueno, pero era justamente para el levantamiento de esta sanción. Permíteme reivindicar a los provincianos representados en los clubes departamentales... ¿De qué viven los clubes departamentales? ... que viven de las actividades. Por eso. No, son, digamos... Y el club departamental no podía realizar actividades, ¿correcto? El Tribunal Constitucional dice que son promotores esenciales de la cultura del país. Está bien, pero estaban sancionados por la municipalidad. Y Boluarte lo que dijo es, no, tengo que levantar la sanción. Y a partir de ahí el club departamental pudo empezar... Y mientras tanto el local estaba cerrado. Por eso. Entonces lo que hizo fue regularizar la gestión de una licencia que se había... No, no regularizó la licencia. Sí, sí, Mávila, porque el 29 de julio del año 2021 la señora pide licencia. Y ahí se vuelve a equivocar la contraloría, porque ahí se hemos revisado registros públicos y no hemos encontrado inscrita la renuncia ni la licencia. Entonces, eso no son dos inscribibles. Como ciudadana me pregunto, en abril de este año, ¿qué hace Dina Boluarte llamando al alcalde? Evidentemente el alcalde le va a contestar a Dina Boluarte porque no es cualquiera. Disculpame, Mávila, yo no creo en lo que dice el señor Muñoz. ¿Lo retaría usted? Sí, sí, que el día lo que... ¿Públicamente lo retaría? Sí, no, sí, nos podemos sentar en cualquier momento y nos puede explicar, ¿no es cierto?, la sugestión y todo eso, pero yo no creo en lo que dice el señor Muñoz. Pero puede traer los documentos también. Entonces, que vaya a decir lo que tenga que decir seguramente al Congreso y ahí se verá, ¿no es cierto?, cuál es la verdad de las cosas. Pero el tema central es el siguiente. Pero hay un expediente administrativo en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima. Este informe, Mávila, este informe de 60 páginas de la contraloría es un informe ilegal, inconstitucional, ¿no?, en el que se está basando unas denuncias constitucionales y además los congresistas ya han adelantado opinión. La señora Chávez lo acaba de hacer. O sea, ¿qué imparcialidad o qué justicia se le puede pegar al Congreso de la República en este procedimiento, en el que ya todos los congresistas están diciendo, sin siquiera leer el artículo o el informe de la contraloría, que se ha cometido infracción constitucional? Es que es una barbaridad constitucional. Es demasiado evidente, resulta demasiado evidente. ¿Cuál es el perjuicio que la Constitución prohíbe? Es el conflicto de intereses para perjudicar al Estado. Entonces no hay ningún perjuicio. No, dice, no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros. No dice solo que perjudiquen al Estado. No hace la... El artículo 126, tal como lo tengo acá, dice, referido a los ministros, no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros. No se trata de apropiarse del dinero del Estado, sino de ganar algo. Yo me hice la misma pregunta, por eso fui al diario en los debates del Congreso, cuando debatieron este asunto, es sí. O sea, la condición es que se cause un perjuicio. ¿Qué perjuicio le puede causar a una persona que pertenece a un club departamental? ¿Cuál es el perjuicio? Ninguno, absolutamente ninguno. Y eso es lo que tendrá que evaluarse en el Congreso, cuando seguramente se procese esta acusación constitucional, que solicitamos sea archivada, porque no tiene ningún sentido seguir un proceso de acusación constitucional respecto a un informe que es inconsistente. La señora Boluarte ha reconocido, sin embargo, que firmó los documentos. Pero por supuesto. Y ella, claro, ella atribuye, digamos, este hecho en el marco de una ley que cita, que la ampara, para el ejercicio de lo que hizo. Es el 87 Pleno Jurisdicional de Redito Público. Pero bajo la lógica de que la Constitución está por encima de cualquier ley de que ella está en una posición privilegiada, desde donde podía ejercer, digamos, una influencia para agilizar la restitución de la licencia de funcionamiento de este local, creo que queda claro. Por eso le vuelvo a mencionar, la Constitución está por encima de cualquier ley, de cualquier interpresión, incluso sin el informe de la Contraloría. Ella cumplió la Constitución porque pidió licencia un día antes de prestar juramento como Ministra de Estado. Ella cumplió escrupulosamente la Constitución. Y los actos sobrevivientes... Pero en abril ya era ministra. Sí, pero esos actos fueron de regularización mávila, de levantamiento de observaciones. La llamada al alcalde. Bueno, la llamada al alcalde, yo le digo, o sea, pueden haber muchas llamadas a quien sea, pero el alcalde tendrá que demostrar lo que dice. Yo me baso en los documentos y en lo que he leído. Y realmente esperar una sanción, una destitución nada menos que la vicepresidenta basada en un informe que creo que es arbitraria de la Contraloría, ¿no es cierto? Sería un despropósito y un salto al vacío, que al parecer es lo que quieren algunos congresistas que ya están perfilando para la mesa directiva este 28 de julio. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y en cualquier caso, queda la invitación hecha al alcalde. ¿Usted te ha aceptado el reto? Encantado. Podemos hablar sobre el bypass también y el atollo que ahora... El tema es la situación de Dina Boluarte. Bueno, muchísimas gracias al doctor Otárola por haber estado con nosotros. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte en donde señaló que algunos congresistas quieren sacar a la vicepresidenta para entrar en su lugar? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.